Contexto Sociológico de Coahuila, en Saltillo, que con objeto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, instalaron unas urnas en su propia escuela para que las mujeres dieran a conocer si habían sido víctimas de algún tipo de acoso sexual. El resultado fue realmente preocupante. Ya una vez abiertas las urnas, se descubrieron eventos de acoso y de violencia sexual contra mujeres de la misma autoridad que involucraban a estudiantes de hombres, pero también a maestro. La pregunta pues, de inmediato es, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades, en este caso de la rectoría, liderada por Salvador Ramón de Vélez? Yo reconoció la relevancia puntual del problema. El mismo Salvador dijo que es un proceso que está no en todas las universidades, que es un problema que se ve en la sociedad, no en la universidad. Tampoco actuó en un inicio con un protocolo de atención con el coche de género para proteger a las alumnas y generar investigaciones serias que evitaran denuncias o formato anónimo de carácter arbitrario. En un primer momento, no instruyó a su defensoría de hijos humanos, universitarios, que a su instituto de investigación para el desarrollo integral de la mujer, para que acompañaran a las alumnas y a sus familias, para activarles de inmediato el protocolo de actuación estatal y solicitar su asesoría y atención. En un segundo momento, tampoco canalizó a las mujeres estudiantes a la Comisión Estatal de Víctimas y Centro de Empoderamiento de la Mujer, para que de inmediato ambas instituciones llevaran a cabo una doble actividad, para conocer los presuntos efectos de violencia de género y activar una meta de atención psicológica, médica y jurídica para proteger a las mujeres universitarias víctimas de acoso sexual. No ordenó tampoco a la Comisión de Honor y Justicia para que iniciaran de inmediato las investigaciones contra alumnos, profesores y administrativos, pidiendo la renuncia de los presuntos involucrados para garantizar una investigación parcial, imparcial y transparente. El secretario técnico de la Facultad de Curexperiencia, Leonardo Borrego, integrante del chat de PAC, distribuía imágenes últimas de mujeres estudiantes de la misma universidad a través de WhatsApp, renunció por presión mediática, no por un excedente de otro tipo. No instruyó tampoco la creación de una comisión especial para que elaborara un informe sobre la situación general que guarde el problema de acoso sexual en la universidad, y tampoco estableció garantías de no reutilización para asegurar a los estudiantes que no habrá represalias por denunciar y pedir a los medios de comunicación y a la comunidad que fueran ciudadanos en exponer datos en fin de que la en ese momento vimos a un salvador, a un rector negado e insensible a los que dijo, a todos los que dijo que no en detenimiento de la mujer universitaria. Yo inmediatamente después de esa de esa publicación recibí una una carta muy larga por parte del rector, ¿no? En el cual, este, a a muy grosso modo, este, le respondía de una manera muy breve y así, ¿no? Es importante señalar que, bueno, ahorita lo vemos en un segundito, no, no me estoy viendo aquí la, básicamente le decía yo, le respondí al rector, que a pesar de de toda la reactivación que hizo en el ínter en el primer día, al momento de mi respuesta, ¿verdad? Yo sentía que a pesar de todo no había escuchado la rectoría, las denuncias de las víctimas con buena fe, respetando su veracidad sin que juzgar, por un dicho del mismo Salvador, cuando dice, los estudiantes tienen que tener en claro que hay consecuencias para todos, así que se denuncia, no denuncia, que se denuncia, no denuncia, con sustento. También le hacía desde a Salvador que no había reaccionado con la humildad de vida, porque desde su campaña de rectoría, hay, existe el conocimiento de varias denuncias de que tienen, por ejemplo, contra Martín Alday, director de la preparación de la Mariano Narváez, y en la cual nunca se dice nada al respecto, de hecho, ya Martín Alday acaba de renunciar hace algunos días. Finalmente, y esto es muy importante, Marcial, y que remarcarlo, yo cuestiono a Salvador que no actuó con diligencia para ser imparcial ante la investigación de casos de violencia de género, porque el ombudsman, titular de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, cuyo nombre es Alfonso Gáñez Garriola, es la persona que recomendó a Leonardo Borrego, integrante de su círculo íntimo para ser secretario técnico de las participadas de su presidencia. Más aún, Gáñez también puso a otros cercanos a Dios Villaseñor como secretario administrativo de líneas de su cita. Borrego, obligado a anunciar, como ya lo he visto en el chat de Paxi, circulaba imágenes distintas de los presidentes de FURI desde hace meses. Sin embargo, Borrego y el señor son operadores electorales de Gáñez, en su aspiración por reemplazar a Francisco Gáñez Arnico, actual director de la Facultad de Jurisprudencia. Y de aquí esta pregunta, Salvador, ¿Puede Gáñez Arriola ser imparcial en su asunto como defensor de derechos humanos de las víctimas de asunto sexual en la universidad cuando uno de sus lugar tenientes de rego está involucrado en la red que los promovía? ¿Puede Gáñez Arriola ser imparcial en su placer cuando busca ser director de jurisprudencia? Hasta aquí la hasta aquí la 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 reflexión, Marcela, ya después el mismo consejo de la Universidad de me responde en la carta este al al vanguardia y yo le respondo también. Básicamente le digo si usted realmente dice tan imparcial como es, renuncia a su cargo por su amistad cercana a colonel de Borrego, promotor de los PAC, ¿Verdad? Gente, es más, gente de su propio equipo político. Y segundo, le pido que renuncie a su aspiración de ser director de las instituciones y jurisprudencia el próximo año, ¿Verdad? Porque le falló a la universidad en detectar y plantear respuestas a la palabra que cotidiana de respuestas a la universidad, y porque no le ofreció su retorno a respuesta inmediata a la que baja la violencia sexual abierta en su facultad, ¿No? Entonces, y en el el la petición, no solamente con su renuncia, el estado ya interreola, usted podrá demostrar que realmente es imparcial. Hasta aquí un poco la saga, Marcela, abierto para reflexiones contigo en el momento que tú lo digas. Gracias, gracias, Luis, Fernando, sí, creo que lo ha resumido, lo lo ha sintetizado perfecto, porque ha sido pues días previos de de este intercambio este de de mis IVAS, y y donde pues hay hay yo siento que hay un cierto enojo por parte de alguno de los protagonistas de esta historia, o de los que se han subido en este en este barco, para pues descalificar luego de pronto a los editorialistas y pedirles una objetividad que luego también de pronto ellos no tienen. Sí, el punto aquí es, yo pienso que sí es preocupante, porque se abre una oportunidad histórica para la universidad para retomar y asumir una problemática que es del conocimiento de todos, no solamente en jurisprudencia, en psicología, en ciencias políticas, es decir, yo estoy seguro que si instaláramos urnas similares en cada una de las facultades, las mujeres tendrían mucho que decir. Tengo un ejemplo, a raíz de este intercambio que he tenido tanto con el rector como con Yañez Arriola, me han enviado testimonios anónimos, mujeres que no conozco, hablando de experiencias de acoso o de violencia de género dentro de la misma universidad, mujeres inclusive ya graduadas. Entonces creo yo que hay una gran necesidad por parte de la mujer para expresarse y para para empoderarse, este, denunciando lo 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 ocurrido a sus personas, ¿Verdad? No solamente en las autoridades jurisprudencias, sino en la universidad en su conjunto, y ahí que sea una oportunidad histórica para la universidad, mira, a pesar de que el evento de jurisprudencia, y te cuento un poco la historia, es decirte porque una mujer estudiante hace una una estadía en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y su maestra, una mujer muy preocupada por temas de violencia de género, desarrolla en ella la inquietud de realizar experimentos de este tipo. La 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 estudiante regresa a a Saltillo, hace la propuesta formal a la rectoría, no le dan mucha importancia, la mandan con el defensor precisamente ya en Serriola, tampoco le dan una gran relevancia, finalmente, la mujer estudiante instala las urnas el ocho de marzo pasado, ¿No? Y estalla, digamos, este, un problema que de todo conocido, porque mira, si hay algo que preocupa mucho el interior de la universidad autónoma, es que constantemente en las en las facultades se generan contextos conducentes a la posibilidad de ejercer violencia de género a través de las fiestas, de las carnes asadas, ¿No entiendes? En la cual hay una interacción entre alumnos y maestros muy cercana, ¿No? Entonces, en ese sentido, hay una oportunidad histórica para la universidad, creo que la universidad reaccionó relativamente bien, casi de inmediato, ya hay un protocolo, ya hay atención a las víctimas, etcétera, pero sigue estando el 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 pequeño, repito, en el arroz, Alfonso López Arriola no puede ser el defensor de los derechos humanos, de de las mujeres universitarias, en el caso de violencia de género, porque él está directamente relacionado con Leonardo Borrego, el distribuidor, el el administrador distribuidor, el el PAC, del PAC de que de que incluían el máster de mínimas de mujeres de la de la facultad, ¿Verdad? Y que es muy cercano a él. Segundo, tampoco puede él, este, dentro de todo, pensar o suponer que puede ser el director de la facultad cuando está de alguna mente, de alguna manera directa, no siendo imparcial en el tema, ¿No? Entonces, yo pienso que en general se ha avanzado, creo que la universidad reaccionó con prontitud, faltan detalles, faltan cosas, pero bueno, ya hay una respuesta, ojalá se generalice para que todas las mujeres de todas las facultades puedan expresarse y denunciar, ¿No? Para un principio de empoderamiento progresivo, pero sí creo yo que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Historia no puede ser la persona que llegue a cabo tal proceso por sus condiciones, por su condición misma de imparcialidad, de parcialidad, perdón. Este, Luis, Hernán, déjame preguntarte algo, y en abono a conocer más detalles de esta situación. Las alumnas que se vieron involucradas en esta situación de del intercambio de PACs, inclusive se habla mucho de la comercialización de los mismos, ¿Son mayores de edad? Sí, sí son mayores de edad, son alumnas de la universidad. Ajá, entonces, si son mayores de edad, ¿No entra todo esto en el ámbito de su competencia personal? ¿En el ámbito de la competencia personal de las muchachas? De las muchachas, sí. De las muchachas, sí. No, definitivamente es un acto, digamos, consentado, pero más allá de eso, ¿Verdad? Implica un... Bueno, déjame, déjame nomás, órdeno los pensamientos. Sí. Desde el momento en que se instala un PAC de imágenes íntimas, estas se hacen más allá de la mayoría de edad a las muchachas sin el consentimiento de ellas. Bien. Entonces, esa parte es la parte clave, o sea, porque pueden ser mayores de edad, pero bueno, está haciendo un mal uso de su intimidad, de su privacidad, y de los derechos relacionados con ambas instancias, y ese es precisamente el aspecto más crítico de la situación. ¿Cómo es posible que el criterio técnico de una facultad, ¿Verdad? Es el administrador o promotor de un PAC de este tipo de imágenes, ¿No? Y a su vez está íntimamente relacionado con el detenor de los derechos humanos universitarios de la universidad de su conjunto. Ese es el punto. Bien. Sí, sí, lo lo alcanzó a entender perfecto, este, y es que aunque se hubiesen tomado fotografías, este, con consentimiento de ellas mismas, el hecho de que se estén distribuyendo de esta manera, seguramente ni siquiera lo lo avizoraron o ni siquiera lo consintieron. Sí, no, y son imágenes de todo tipo, imágenes en en situaciones, por ejemplo, de fiestas, de borracheras, pero también ya imágenes en situaciones íntimas, personales, ¿No? Que pudieron haber tenido el consenso personal en su momento con su pareja, ¿No? Pero que fueron mal utilizadas para ser integradas en este PAC. Bien. Bueno. Con la percusión, con la repercusión es que implica eso para la vida personal y profesional de de las mujeres, ¿No? No, sí, y ahora, este, precisamente por eso es que en el Congreso local se ha tenido que llevar el tema del ciberacoso para este, pues también normal o regularlo, legislarlo, y entonces que que haya una responsabilidad plena para quien comete este tipo de de delito, porque creo que luego esto es lo que ocurre después de que se revelan estas este tipo de fotografías, luego hay un acoso este sobre las personas que que fueron este reveladas en las fotografías, y eso se puede convertir en 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 un círculo este tremendamente nocivo para la persona. Sí, mira, en el otro ejemplo, en el caso de mujeres adolescentes, no mayores de dieciocho años, de Monclova, pues simplemente se descubrió que había un también un PAC, ¿Verdad? Que de Monclova, que distribuía mujeres de Monclova, en en situaciones de esta intimidad personal, eh, muy privadas, ¿No? Eh, una de las jóvenes, mujeres, suicidó, ¿No? Por la presión posterior, empezó a sufrir a raíz de que se hizo público el hecho de que imágenes de ella estaban en ese PAC, ¿No? Entonces, eh, sí, la 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 el impacto que tiene para la vida, la vida de las mujeres es terrible, porque repito, y reitero, se hace sentimiento público, no hasta allá de la mayoría de edad, en el caso de la joven que muere, no era, en Monclova, que se sentía, no era mayor de edad, pero a esas instancias es probable que pueda llegar una situación de este tipo, ¿No? Sí. Es grave, no es solamente la reproducción de las imágenes íntimas en el PAC, sino el impacto personal, psicológico, emocional, eh, profesional, también, familiar, social, laboral, que pudiera tener en la vida de estas mujeres, ¿No? Sí, pero luego, y lo sabemos, la contraargumentación de de algunas, de algunas personas sería, bueno, ya se los buscaron, ¿Sí? Este, para qué andan exponiéndose a ese tipo de situaciones, y sobre todo con con información que que se llega ahora mismo, en el sentido de que está publicada en el diario Vanguardia, en el sentido de que hay una nueva forma de prostitución que ha sido detectada en la entidad en general, al haber mujeres que venden material de desnudos propios, conocidos como PACs, desde cincuenta pesos a través de internet, y ante esta situación, las normas coahuilenses, no lo contemplan esto como delito, y entonces hablan de que las ladas de de estos mensajes son de municipios del estado, y que entonces, inclusive, puedes hacer depósitos bancarios, o puedes pagar por PayPal, en en un momento dado que quisieras obtener este tipo de material. Sí, sí, mira, aquí el el tema es la rapidez con la que avanza las redes sociales, ¿No? Para generar fenómenos impactados al interior de nuestra sociedad, y en este caso el ciberacoso, el cibersexo, ¿No? Son instancias que más temprano que tarde habrían de ser reguladas, ¿No? Pensando en el en el el respeto y respeto a los derechos humanos, en este caso, a las mujeres, ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho trabajo por parte de la universidad, no solamente en instalar de manera adecuada el protocolo de género que ya hicieron público, de acuerdo a la normatividad exigida por los estándares internacionales, sino también tomar a bien revisar el caso de José, muy puntual, ¿No? Porque insisto, reitero, no es la persona adecuada para investigar un tema tan sensible, ¿Verdad? Que habría de generalizarse en un corto, mediano plazo al interior de la universidad, te cuento, y le cuento a nuestro radioescuchas, está, ya se realizó otro ejercicio similar en la facultad de psicología, con un protocolo diferente, ¿No? Pero la expectativa es que ese este experimento se vaya repitiendo en distintas facultades de la universidad, ¿No? Con el objeto de que las mujeres denuncien y hagan este y empiecen a vivir un proceso inicial de empoderamiento a nivel personal, ¿No? Entonces, en ese sentido, si hay muchas tareas por parte de la universidad, este, pero insisto, creo que tiene que ser muy púlcuro en términos de de la imparcialidad con la cual aterrizca el protocolo y los distintos experimentos en las distintas facultades de la universidad, ¿No? Por supuesto. Entonces es un poquito como el resumen de la reflexión, Marcela. Muy bien, pues yo creo que lo has hecho extraordinario, nos has puesto en contexto de todo lo que ha venido sucediendo, y y bueno, la pregunta sería, ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, mira, yo pienso que el siguiente paso es que la universidad este debe aterrizar el protocolo que ya hizo público en días recientes, que habría que afinar algunas cosas que que considero yo eh están faltando, ¿No? Pero en términos generales una respuesta rápida por parte de la universidad y muy puntual, yo consideraría que habría que revisar por parte de la universidad este la permanencia o no de su titular en la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios para asegurar un principio mayor de imparcialidad, y creo que es importante que las mujeres desde abajo, distintamente a la universidad, exijan que en cada una de sus facultades, ¿Verdad? Se lleve a cabo tal ejercicio, porque es muy importante también el sentido que la universidad deduzca a su mínima expresión la creación de contextos en los cuales puede ocurrir violencia de género. Me refiero a las carnes asadas, a las borracheras, a la y a la y a la relación tan cercana que hay entre alumnos y maestros al interior de la misma, ¿No? Que genera este tipo de situaciones. No habría de sorprendernos como el caso de jurisprudencia que la alguna de las mujeres estudiantes denuncien a maestros directamente, ¿No? Por 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 algún tipo de acoso, ¿No? En ese sentido creo que hay avances que se tienen que pulir y tienen que tomar decisiones importantes para que lo que aparentemente empezó de manera muy casual al interior de la universidad se constituya ya en elemento integral de la misma en términos de política pública vinculada a la aplicación. Bien. Con lo de género estricto y avanzado para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres estudiantes y maestras también. Muy bien, Luis Fernando, pues vamos a darle continuidad por supuesto a esta historia porque definitivamente el punto final todavía no está puesto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, gracias, Luis Fernando.